bueno voy a ir enseñando cosas que se me están acumulando un poco y ya luego se me van a empezar a olvidar así que voy a empezar por aquí hemos cogido de Leroy Merlin estaba todo mezclado pero bueno voy diciendo de dónde es cada cosa esto de Leroy Merlin que son dos almohadones hemos comprado tres pero aquí solamente tengo dos que todavía no he usado y son más grandes que mis fundas pero es que eran o más grandes o más pequeños que las fundas y luego los cojines quedan fatal si les sobra tela después esta maravilla que os tenía que enseñar es mi silla de mi despacho es así súper mullidita es de menzo y os tengo que decir que ha tardado un siglo y medio en llegar pero bueno aquí está es preciosa después os enseño esto de aquí abajo compré un pack de seis cajas como esta en Amazon que sinceramente creía que iban a ser un poquito más grandes pero mire las medidas y me pareció que eran más grandes no sé bueno pero las tengo como para organizar el armario por dentro en el altillo después esto de aquí es una red que ha puesto ángel en la terraza que muchas veces me preguntáis que qué hacemos con raya para cuando sale a la terraza y esta es una red que ha puesto ángel os la voy a enseñar apenas casi no se ve bueno los cristales están sucísimos porque ha subido un 50 pueblos y lo ha puesto a lo largo de todo esto para que rayita no pueda salir porque es que por allí se mete a la casa del vecino pero desde aquí prácticamente no se ve creo que ha quedado súper guay esta cesta me costó un montón encontrar una cesta con tapa que no me costase un ojo de la cara y que fuese bonita para poner en el salón porque aquí están todos los juguetes de rayita que pues cuando le apetece jugar pues le abrimos la tapa y ella viene y saca sus juguetes el que quiere esto es de amazon también esto también es del héroe merlín que hemos comprado cuatro porque queremos hacer queremos trasplantar todas las plantas que tenemos en casa después pasamos a ikea creo que todo lo que hay aquí no esto que también lo he cogido porque necesitábamos una regadera es de amazon y sinceramente pensaba que iba a ser como un poquito más elegante pero es de plástico pero bueno tiene esto como de metal me gustaba que fuese un poco bonita para que estuviese por en medio y no pasara nada y se viese y fuese bonita y después también cogí en amazon estos dos botes estos dos fluflus y las pegatinas se las he puesto yo con la dimo son de cristal esto sí que son de cristal me parecen súper guays este recogido para hacer suavizante bueno no suavizante ambientador con suavizante y este para regar las plantas por encima pero en plan como para mojarlas porque tenemos plantas tropicales aquí y tienen que estar bastante húmedas vale ahora sí pasamos a ikea rápidamente os enseño estas dos cajas que van a ir ahí en los huecos esa lámpara no sé qué hace ahí todavía es que son pequeñas son bajas y son perfectas para meter en el mueble de la tele hemos comprado dos focos de estos que van a ir uno en el pasillo y otro como en el vestidor de ángel un marco que nos faltaba para un cuadro de una colaboración que veréis próximamente y que os va a encantar hemos comprado tres pares de cortinas porque van en dos de este tool que deja pasar muchísima luz y que simplemente tapa un poquito la ventana vamos a poner en mi cuarto en el dormitorio y en el salón esto pero además en el salón le vamos a poner por encima esta tela para que haga como una doble cortina en el salón para que adorne un poco más y que más cosas por aquí bueno esto es todo lo que necesitamos para colgar las cortinas y estos son tres foquitos para ponerlos en el baño hemos comprado dos uno para mi baño y otro para el de ángel y aquí se ponen tres bombillas que quiero que sean luces blancas para que se vean muy bien en el baño pueda grabar a gusto y las dos bombillas para los focos porque estas bombillas no las tenían en ikea esto es todo amigos voy a pintar las macetas es el resultado de las macetas que pintamos ayer mirad esta que guay que la hizo ángel de diferentes movidas esta la he hecho yo y esta también la he hecho hola a todos bienvenidos un día más al canal bueno aviso que en el vídeo de hoy y en el de el próximo que será el martes creo lo voy a grabar todo el mismo día así que voy a salir todo el rato con la misma ropa bueno hoy os traigo otro blog de mudanza aunque bueno en realidad ya no es mudanza le podría llamar otra manera vamos a seguir poniendo cosas de casa en este caso vamos a poner cosas un poco más aburridas la verdad aunque al principio del vídeo habéis visto un haul de las cositas nuevas que he comprado pues hoy nos vamos a dedicar a poner luces a poner cortinas y a poner cosas muy guays que veréis en el vídeo del martes así que pues nada sin más vamos a empezar me acaba de llegar un paquetito ya está llegando todos los sorteos de navidad que por cierto si no me seguís instagram no os habéis enterado de que va a haber mogollón de sorteos en el apiento así que seguidme por allí que os van a gustar os hago un mini spoiler vale así rápido pin 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 que será que será que será por cierto hemos comprado esta banqueta otra vez repetida ya la teníamos que ahora tienen gel llena de cosas pero es para poner la plantita que mira qué bonita me quedó la maceta voy a recoger un poco la cocina porque no podéis estar tan desastrados la mayoría de las cosas que hemos comprado ha sido en el que ya nos queda poco de la casa y que creo que voy a hacer como partes a partir de ahora o sea voy a hacer este vídeo y el vídeo del martes y como que a partir de ahora ya haré como el cambio del salón el cambio de todo eso estoy muy emocionada porque ya queda muy poco o sea nos quedan como detallitos que hace yo mi baño por fin he conseguido una cortina en condiciones por cierto os lo voy a enseñar no está el baño recogido os voy a enseñar solamente la cortina vale mira bueno esta luz la vamos a poner enseguida y vamos a poner luces de led blancas porque quiero que se vea perfectamente bien en mi baño vale la cortina es tal que así que pasa que el macramé porque lo he comprado por separado las dos cosas son de amazon y entre las dos me costaron 25 euros el macramé no había más grande o sea los que había más grandes valían un ojo de la cara y al final es que es una cortina de baño entonces pues oye así que compré por separado la de abajo y luego compré la parte de arriba y tiene flequitos hasta ahí no os enseño más cosas que si no luego no hay nada que enseñar del baño pero tú como eres tan guapa oye no te vayas oye no eres el culo a la cámara pero bueno estoy deseando que se vaya ya de mi casa este banco lo vamos a poner en la terraza para poner plantas en plan un huertito ahí arriba un huertito de pues yo que sé hierbabuena y todas esas cosas y aquí hemos comprado un zapatero resultado final cortinas que quitan no quitan la luz pero adornan y además tapan un poquito la calle vamos a poner unas iguales aquí en mi cuarto que no voy a enseñar porque está desastrado estos son iguales pero van con estas encima así ha quedado esto un poquito más oscuro de lo que estaba normalmente pero creo que queda guay esta cortina la hemos cortado un poco a ojo porque no estaba ni siquiera bien cortada desde ikea voy a comprar una plancha de vapor para poder planchar todas estas cosas que no me gusta que estén siempre arrugadas igual que la cama y ya está falta poner las luces bueno está la casa hecha un desastre falta poner las luces que os las he enseñado en el hall pero que vamos a poner estas en el pasillo después vamos a poner estas en los baños hay que poner también mi barra que no os la he enseñado pero es que tengo una barrita por aquí para con el gas y justo encima de la cómoda está para colgar más ropa la magia de youtube mirad he puesto bueno mentira he puesto no lo ha puesto ángel y le ha costado un montón está de encima de esta cómoda y entonces ahí pondré más ropita y así pues tenemos mucho más hueco para poner cosas se ha quedado justo 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 para abrir el armario bueno vamos a parar para comer estamos hambrientos y vamos a pedir burger porque sólo nos queda un tupper de lentejas de comer y no nos apetece mucho comer lentejas comemos después a estaremos haciendo cosas para el vídeo del martes y después vuelvo y os grabamos cosas creo que no puede estar más sucio mi espejo bueno hemos grabado el otro vídeo que os había dicho que teníamos que grabar por eso se ha pasado como medio día que no me habéis visto por aquí son las seis o así mentira es más temprano las cinco y media o por ahí y me voy a poner urgentemente a ordenar el vestidor a dejarlo como si fuese un vestidor porque no parece que lo sea lo que pasa que tampoco os voy a enseñar las cosas perfectamente porque cuando el vestidor ya esté listo os lo enseñaré será la última habitación que os enseñe seguramente porque va a ser la última que va a estar estoy muy contenta porque es la primera vez de mi vida que tengo un vestidor despacho que voy a ordenar a la ropa que mirad mirad esto mirad esto por aquí esto fatal esto fatal esto fatal esto es lo único que estaba medio medio creo que voy a poner en la barra camisas blancas no sé me apetece bueno finalmente no nos ha dado tiempo a poner las lámparas del baño y nada voy a dejar aquí el vídeo porque tampoco quiero enseñaros todo todo del cuarto y bueno pues así lo estáis viendo todo ya tengo un montón de cosas que hace todavía tengo que mandar un montón de emails tengo que hacer unas cosas de el media kit y un montón de cosas y no puedo seguir grabando no voy a seguir grabando porque ya todo va a ser ordenador ordenador y ordenador así que nada que espero que os haya gustado el vídeo os haya entretenido que es lo más importante os recuerdo que os dejo abajo todos los links de las cosas que pueda besito nos vemos el próximo vídeo